Desde el centro de Lima, Sofía, cuéntanos. ¿Cómo estás Alejandra? Patricia, y continuamos recibiendo la denuncia por parte de los televidentes a través del WhatsApp de TV Perú Noticias, por la cual esta madrugada, con apoyo de los agentes del Escuadrón de Emergencia, personal de serenazgo de la Municipalidad de Lima, realizamos un operativo importante, donde se intervino a 35 personas, de las cuales ya fueron trasladadas hasta la comisaría de Cotabamba. ¿Qué hacían? ¿Dónde estaban? ¿Y qué condiciones se encontró a estas personas en un bar clandestino? Todos los detalles en la siguiente nota. Tras un seguimiento policial, tal como lo muestran estas grabaciones, se constató que en pleno toque de queda, entran y salen como si nada, clientes a este bar clandestino, ubicado en la cuadra 11 de la avenida Nicolás de Piérola, en el centro de Lima. 13 y 22 de la mañana y la Policía Nacional, en conjunto con personal de serenazgo, acaba de intervenir este bar, en donde se reunía una gran cantidad de personas sin cumplir las medidas sanitarias, frente a la COVID-19, y mucho menos, sin cumplir el distanciamiento social. En este caso hemos encontrado este lugar clandestino, en puerta cerrada, y hemos logrado intervenirlo. Es una forma continua, todos los días. ¿Cuenta con licencia y funcionamiento? No, 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 es clandestino, clandestino, totalmente clandestino. No sería la primera vez que se interviene este local, pues sería la quinta ocasión en lo que va el estado de emergencia. Más de 15 unidades del escuadrón de emergencia, serenazgo y personal de fiscalización de control de la Municipalidad de Lima, fueron necesarias para este gran operativo que acabó con la clausura temporal del local. Está intervenido fiscalización, fiscalización está tomando las acciones, va a clausurar el local. Los 35 intervenidos, entre ellos 11 mujeres y 14 varones, fueron conducidos a la comisaría de Cotabambas. Los infractores fueron multados por infringir el estado de emergencia. Bueno, compañeras, y estas 35 personas, 11 mujeres y 24 varones, van a continuar en la comisaría de Cotabambas. Además, se les ha aplicado una papeleta por infringir las restricciones del toque de queda. Vamos a continuar recibiendo, sin duda, las denuncias por parte de nuestros televidentes en cuanto a esta reunión de clandestinas. Y, por supuesto, contaremos con el apoyo también de la Policía Nacional para continuar realizando estos megas operativos. Sí, Sofía. Y al margen de las multas que le recaen a las personas que estaban dentro, ¿qué hace un lugar sin licencia de funcionamiento, sin ningún permiso operando? ¿Quiénes son los dueños de ese local? Ese es el trabajo porque hay mucha reincidencia en este tipo de negocios. Los que se cierran están con puerta cerrada, pero luego siguen operando como si aquí...